¿Qué? 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 El policía me explicó que Unai se había escapado Yo quiero volver a la Máxima Te vas a reencontrar con absolutamente toda la Máxima Y si una persona dice que no quiere que vuelvas Jamás volverás a la Máxima Squad ¿Quieres que vuelva Unai? Después de estos días sin Unai, la verdad es que toda la Máxima Squad Echábamos mucho de menos a Unai Y estábamos muy tristes La verdad es que he hecho muchísimo de menos a Unai Siempre me lo pasaba tan, pero que tan bien Llevaba entrenamientos de motos y de todo He hecho de menos que una mía moleste mientras me estoy maquillando Y hacerme mi skin, caruchín La verdad es que lo he hecho mucho de menos, que venga ya También me llevaba súper bien con él Me acuerdo cuando estábamos en la cochoneta Que le estuve enseñando bastantes mortales Estoy bastante triste Pues a mí la verdad es que me la pela Unai ¿Qué? 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 No, Iker No, la verdad es que yo La verdad es que estoy cansada ya de Unai Que es que no os das cuenta que la está liando un montón Tú cállate, cállate Si no la has tenido ningún día con Unai ni has hablado con ella Hombre, porque es que si solo hace que liarla en casa Que si Valeria rebollo Que si le gusta otra Que si no sé qué Es normal Valeria, Valeria, vente conmigo Valeria, estás un poco ciega A ver si ya ves un poco ¿Qué? 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 Eh, chicos Yo... Ahora vengo Como siempre se va en los momentos más tensos Si a quién le dejo el marrón A la latinati Y a mí Y a mí Como líder de la Máximo 4 Tengo que hacer algo así o así Porque entre lo del exnovio de Natalia Por cierto, poner Varela Parguela en los comentarios Quiero todos los comentarios llenos de Varela Parguela Que es así el nombre del exnovio de mi novia Que ha venido a casa y literalmente se crea el dios del mundo Entre eso y todo lo que está pasando con Unai A lo mejor este conflicto hace que se rompa la Máximo House Yo lo siento por ponerme así enfadada con Inker y Valeria Pero es que es normal Es que no habéis visto cómo le tratan a Unai Y es que encima, pobrecito Que ha hecho las cosas mal Pues claro que sí Pero es que todo el mundo necesita una segunda oportunidad Y ya está Además que yo lo quiero un montón ¿Qué? 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 ¿Qué me está llamando Unai? Pero Unai no estaba en un centro de menores ¿What the fuck? Videollamada de WhatsApp de Unai, hermano Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Unai, Unai Me acabo de acabar aquí en el centro de menores mío ¡Me están persiguiendo! ¿Qué? 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 Que lo están persiguiendo Una formuleta blanca también Unai, Unai, Unai Unai, ¿me escuchas? Me acabo del centro de menores Me están persiguiendo la policía ¿Qué? 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 Vale Es que escúchame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me he escondido aquí en una secadora para que no me veas Y ellos están por ahí ¿Cómo? O sea, ¿que te acabas de escapar del centro de menores? Sí, sí, sí Me he escapado, me están perdiendo como dos cosas de policías Tú pones dinero de la policía Que es a decir que no saben nada de mí, ¿vale? Pero Nay, ¿estáis loco de la cabeza? ¿Cómo te has escapado de la maldita policía? ¿Qué me acaba de colgar? ¿Que se acaba de escapar de la policía del centro de menores? ¿Qué? ¿Cómo que está la policía? ¿Cómo que está la policía? ¿Y Valeria se pone así de verdad que hay veces que me entran... ¿Valeria? Pone Valeria, me has vendido por un año Eres una mala amiga Eh, yo de verdad voy a rentar Voy a rentar en la cabeza, chaval ¡Valeria! 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 Vamos a salir lo máximo tranquilos posible, ¿vale, chavales? Estoy muy, muy, muy nervioso El policía me explicó que Unais había escapado Así que como veis, todo era verdad Unais había fugado Y de hecho, estaba en el máximo parque ¡Vale! ¡Vamos, vamos a ir a algo! ¡Vamos a ir a algo! Vale, yo me voy a meter a casa porque El segundo que van a dar la vuelta y no me quieren ver aquí Le llevo a ir para casa De verdad De verdad, os lo prometo, Máximo Squad No estoy entendiendo nada Que si la policía, que si ahora alguien pone encima de la maldita puerta Harta el gran libro de la diversión máxima Es que fijaros lo grande que es Compararlo con un libro normal, que es que es gigante ¡Harta! ¡Harta! ¿Podemos hablar, por favor? Es que se me cae esto en la cabeza, literalmente me revienta Acabo de escuchar una voz ¡Harta! ¡Que viene la policía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un AI! ¡Me voy a esconder! ¡Vale, ven aquí! ¡Me cago en la maldita leche! Vamos al máximo parque a hablar con él ya Valeria Valeria, ¿qué le parece normal lo que haces? ¿No te parece normal? ¿Es que vienes aquí de chula o qué? A ver, ¿qué te pasa, tío? O sea, que primero estás muy bien con un AI Y ahora empiezas Ahora que no está, pues ahora mientes la mierda de él, ¿no? Porque nunca he estado con un AI porque nunca he estado con él ¡Vale, pues a ver! ¡Ahora he echado bien de pareja! ¡Vale, va a ver! Y coges y empiezas a echar de mierda Ah, ¿qué pasa? Y como no está aquí, pues ahora mientes la mierda ¿No? ¿Para qué? No, pues seremos todos menos él, ¿no? No, serás falsa, chavala Tienes una falsa Pero si nunca me lo haces ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! Y tú cállate, niño ¡Que te calles! Oye, si me tengo que meterme a hacer mierda Escúchame, mira No me culo a que tú quieras estar bien Y no lo sepa Y quieras otra persona, ¿vale? ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡Marta! ¿Qué tal estás? ¿No hay? ¿Qué pasa? Es verdad que te está siguiendo la policía, ¿no? Sí, ha ido para allá y creo que va a dar la vuelta Sí, sí De hecho, acabo de hablar ahora mismo con la maldita policía Y me han preguntado por ti Pues vamos a escondernos Vale, ya Calmaros Tú te vienes conmigo porque esto no lleva a ningún sitio ¿Vale? ¿De qué te ha servido? ¿Te ha servido de algo? Venga, chula, mírate ¡Venga, chula, 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 chula ¡Calla, chula, 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 ch No estamos para bromas, ¿vale, tío? Te está siguiendo la policía. ¡Que le doy una broma! Bueno, a ver, y no solo contigo, también con Abril, con Maleria, con Segui, con Ege Millonario, con Guillepe, con Franera, con Natalia, con todos. Que yo quiero volver a la máxima. Una vez, lo siento, pero creo que eso no es posible. ¿Cómo que no? Una vez, lo siento, pero después de la cagada que has hecho, nos has traicionado a todos, te has ido con los abusones, has secuestrado a Abril, no puedes pedir perdón. Nadie te quiere en esta casa ya, la has cagado, nos has traicionado y ya no puedes ser parte de la Máximo Ham. Pero los errores se aprenden. Hay unos errores que son totalmente imposibles de reparar, Unai. Esto es injusto, cuando Ari hizo lo mismo y se fue, tú le diste una oportunidad. Unai, no te compares con Ari, ella no hizo tanto daño como tú, pero te voy a dar la misma condición que le di a ella. ¡Dime, dime, dime! Te vas a reencontrar con absolutamente toda la Máximo, y si una persona dice que no quiere que vuelvas, jamás volverás. A la Máximo Squat. Y esto era bastante, bastante difícil. Así que empieza lo bueno del vídeo. Sorprendamos al primer integrante. ¿Dirá que sí o dirá que no? Vente, 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 para sorprender a la primera persona y que te diga sí o no. Métete ahí abajo, métete ahí abajo. Sí, sí, métete ahí abajo. Y yo voy a por la primera persona. Una deuda con la sociedad más tarde. Vente conmigo, Sergio, que la verdad es que creo que vas a flipar. Tengo un sorpresón que literalmente va a ser una locura, tío. ¡Ya sé lo que es! A ver, ¿qué es? ¿Me vas a regalar unas nuevas bambas de parkour? No. Oye, por cierto, me tenéis que regalar unas nuevas bambas, ¿eh? No. Ah, vale, ya sé cuál es la sorpresa. A ver, ¿cuál es la sorpresa? Que el libro de la diversión máxima salió ayer y ya va a top 1. ¿En serio va a top 1 en Amazon ya? Sí, la he visto. ¡Qué locura, Maximus! Pero ya sabéis, se le da el libro de la diversión máxima. Con retos. Enigmas. Manualidades. Recetas. Juegos de interior. Juegos de exterior. Y muchas más cosas. ¡Ya está listo todo el libro! Un libro literalmente gigante con muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas que tendréis que hacer vosotros. La verdad es que es súper, súper divertido, sobre todo la parte de los retos. ¡Es el libro de las navidades! Es el regalo perfecto para no aburriros estas navidades y estar en casa ahí calentitos. ¿Y ya va a top 1? En serio, bien rápido. ¿Qué un día pasado? Es que sois los mejores. Os dejaremos el link en la primera línea en la descripción o en las librerías más cercanas de vuestra casa. ¡Venidse a vuestros padres! Que seguro que os lo compran. Y ahora sí que sí, Sergi, te voy a enseñar la sorpresa. Ah, ¿qué no era esto? No, Sergi. ¡Unay ha vuelto! ¡Unay, Sergi! ¡Unay, unay! ¡Unay, unay! ¡Unay! ¡Seggi! ¡Unay! ¡Al fin me voy a tirar la cochoneta! ¡Bien! ¡No! ¡Un saludo, un saludo! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Coma! ¡Sergio, Sergi, Sergi! ¡Oh, no, no, no! ¡Sergi, mira, lo que me has hecho! ¿Qué me está batallando, Sergi? Ya está, ya está, tranquilo. Te vamos a llevar al baño. Me cago en la bandita y me dice. ¡Ven! ¡Tengo que llevar aquí! ¡Ahora, por cierto! ¿Estás a favor o estás en contra de que una y vuelva? ¡Esto es... ¡Bien! ¡Me cago en la mano! ¡Al favor, bueno, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Al baño! Natalia iba a ser la siguiente en reaccionar a Unai. Vale, ya veis. Vale, para sorprender a Natalia, me voy a camuflar así. ¡Natalia, Natalia, Natalia! ¿Qué me estás llevando? ¡Suelta! Eh, no, no, para. Tengo una luz aquí muy rara. Me siento como una luz aquí muy rara. ¿Qué es esto? ¿Qué luz rara? ¿Qué dices? Tío, estamos aquí. ¿Aquí dónde? ¿Qué es este ruido? ¿Dónde me has traído? ¡Que ya puedes abrir los ojos! ¿Para que me traes al baño? ¿Cómo que para que te traigo al baño? Escúchame, ponte aquí, que te vengo a traer una sorpresa. Natalia, tres, dos, uno, ya. ¿La ducha? ¿Qué pasa? Que no has fregado la ducha, ¿no? No has fregado la ducha. ¿Qué hace aquí? ¿Tú quieres que me vuelva? A ver, por una parte sí. ¡Para que no! Estoy muy enfadada. ¡Para que no! Hombre, porque si a ti te parece normal secuestrar al abrirle, secuestrar al liger, luego hacer que una pandilla de fracasados se ocupe en nuestra casa durante no sé cuánto tiempo y viajes sin mi skin care routine, pues... Pero a ti no te he hecho nada. Bueno, más o menos. Es por eso que me quieres. Tu voto es que Unai se quede, sí o no. ¡Sí! Ya me estoy arrepentiendo. Bueno, ya está Unai. ¡Vámonos, siguen! ¡Venga, veeeeen! ¡Venga, veeeeen! ¡Venga, veeeeen! Bueno, buena nit. Bueno, chicas, como Abril se entera y Valeria se entera, aquí se va a liar aún más parte de la que tenemos liada. Siento peor que la reina de Guadalupe. Por favor, sí que aquí el trabajo no para para la reina de Chisme. Por cierto, si quieres más Chisme y de la reina de Chisme, solo tenéis que quedaros en este vídeo y darle un pedazo de like. ¡Cincuenta! ¡Vivlogs! Así que yo me voy, chicas. Os dejo con el chisme. Y a partir de ahora, las cosas no iban a ser fáciles, ya que tocaba una chica con mucho carácter. Vente, 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 porque la siguiente persona va a ser una persona bastante, pero que bastante, bastante complicada. Es Valeria, que está justamente ahí recolocando un maldito libro. Pues Valeria, la verdad que me tiene un poco de asco, ¿eh? Bueno, Unai, te lo tendrás que ganar tú. Yo ya te he ayudado con dos personas y las dos han dicho que sí. Por lo cual, simplemente, vamos a entrar. Valeria te va a ver. Yo me voy y tú vas a tener que encargarte de convencerla para que vote que sí y que tú vuelvas, ¿vale? Vale. ¡Y eso, Valeria! ¡Cómo mola! ¡Se merece una... ¡Hola! ¿Qué? Hola. Hola. Chicos, yo os dejo aquí. Yo no pinto nada. Sé que aquí va a haber una discusión. Así que... Mucha suerte, chamán. Tú apártate de mí, ¿eh? ¿Pero por qué? No, Unai, porque has vuelto tú ahora de la nada. Porque he vuelto con la máxima... Claro, un día sí, un día no, un día nos echas de nuestra casa con tu pandilla. ¿Qué he vuelto a hacer el de antes, mira? Para que veas qué he vuelto a hacer el de antes. Mira lo que he traído, ¿eh? La gama de Rayo McQueen que siempre usaba antes. Me da igual, como si eras el de antes, como si eras el de ahora, me da igual, siempre me has caído mal. ¡Pero, Valeria! No, 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 apartate. Deseémosle mucha, porque mucha, mucha, mucha suerte a Unai. Que la va a necesitar con Valeria. Dos cosas súper importantes, Maximum Squad. Como ya sabéis, durante estos últimos días habéis estado decidiendo si traemos a una estudiante de intercambio o no. Teníamos tres opciones. Valentina de Estados Unidos, Mónica de Italia y Micaela de Bruselas. Y ya vais por el 75% de los votos. Todos a favor de Valentina de Estados Unidos. Así que hoy es el último día de votar. Quiero todos los comentarios poniendo nombres. ¿A quién de estas tres preferís? Ponerlo en los comentarios para la votación. Vamos a ir abajo a ver qué es lo que ha decidido Valeria con Unai. A lo mejor este vídeo se acaba aquí. ¿Tú te has visto las cosas que has hecho? Tú y yo nos llevamos muy bien. Lo dirás tú, porque... No, desde mi punto de vista, no. Vete, desaparece ya. Valeria, papá. Que no, que fuera, venga, vete. ¿Por qué no soy yo a ti y nunca te hago nada? Ya, pero molestas. Tu existencia me molesta. Entonces, si yo digo que no, te vas a ir. Valeria, 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 Valeria. ¿Qué haces una ahí? ¿Quién me ha dicho que no? No, 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 cuidado, cuidado, tío, cuidado. ¿Qué? ¿Quién me ha dicho que no, Valeria? ¿Quién me ha dicho que no? ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho que no? Pero que yo me ha dicho que no. ¿Quién me ha dicho que no? ¿Qué es? Espera, espera, última oferta. Te hago los diferentes de todo el curso. Ah, vale, perfecto, hecho. ¿Entonces eso es que sí? Sí. Ahora vamos a por lo importante Primero Abril, a ver su reacción al ver a Unai después de tanto tiempo Y después todo dependerá del sí o no de Iker el millonario El momento casi más importante del vídeo Antes de saber el sí definitivo de Iker Vamos a reencontrarnos con Abril ¿Qué haces tío? O sea, se supone que tienes que estar emocionado Ya lo sé, pero... Estaba nervioso Vamos a entrar y vamos a ver Ese gran reencuentro Vosotros tres entráis y les tapáis los ojos ¡Tres, dos, fuerte! Abril, Abril, Abril Abril, levanta ¡Vamos! ¡Levanta! Ven que tenemos una super cosa que decirte No, espérate No, te tengo los ojos tapados, no veo nada ¡Abril! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Pasar, pasar! Oye... Nada, nada, tú tranquila Bueno Abril, creo que ha llegado el momento más importante Tres, dos, uno y ya Una ahí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, que se te vea todo el culo tío ¡Pante, pante bien! ¡Pante bien! ¡Pante bien! ¡No! ¡No! ¡No te humilles delante de las chicas! ¡No te humilles delante de las chicas! ¡Ya está! Le subimos los pantalones aquí No ves absolutamente nada Puedes hablar tranquilamente ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Eh! ¿Por qué he vuelto? ¿Qué? ¿Cómo has vuelto? Con los pies No, vine escapando de la policía Estúpido Pero que estoy nervioso Me he escapado del centro de menores Me está persiguiendo la policía Pero no pasa nada Porque he venido solo dos veces de aquí ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Una vez, espera! ¡Mita ya me ha pedido a ver! ¡Cállate! No O sea, sí, pero solo a ella Es una pelotías en el centro de menores Que es un show nuevo Puro beso, pero... Es que es tonto, tío ¿Qué? Lo tengo que matar, tío Tío, tú abrázala Ahora es el hombre koala ¡Es Natalia para Natalia! Es que yo también, yo también quiero ¡Una chuchón! ¡Una chuchón! ¿Quieres que una vuelva así o no? Pues... ¡Claro que sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora lo más importante ¿Querrá Iker? ¿Quién vuelve ahora ahí? Sí o no Chavales, justamente ahí está Iker Ya se lo digo que creo que Iker no te va a aceptar Lo puedo matar ¡Sí! 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 Tienes los ojos y ya está Que se lo encuentre de una ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¡Hola! ¿Qué haces? Pues jugando Vale, ehm... Ven aquí un momento A ver, ¿qué quieres ya? No, 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 quédate ahí abajo, ¿vale? La pelotita se va Oye, que yo ya tengo ahora Y... Vale, vale, mira eso, ¿ves? ¿Lo ves? Ya no lo ves Oye, venga que te... Hay una sorpresita muy bonita que creo que te va a encantar Eh... ¿Qué es? Pues no, si es una sorpresa no te lo voy a decir ahora Ay, tío, para allá Venga, ven conmigo ¿Qué es verdad? Que no entiendo a alguien que sí El millonario A ver... Tenemos... Serios problemas Eh... Y es que bueno... Necesitamos tu último voto Un sí o un no ¿Quieres... Que vuelva... Un ay? ¡Fua! Tú tira pa' allí y anda ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Yo digo que si yo voto por ti! Yo digo que no Tú callando Pero es que ya somos mayoría Tío, pero que si tú votas que sí Ya me quedo y si votas que no, no Es que con un voto ya me voy fuera Pues... Te vas a ir para la calle, chaval No, va, hay que ir a la calle, chaval No, va, hay que ir a la calle, va Que se va a ir Y yo quiero que se quede una Se va a ir... Se va a ir, eh ¿Qué? Pobrecito, además Que ya cabrón Me la quiero Iker No seas malo, tío Me da igual Yo lo voy a echar, eh Venga ahí, que hazlo por todos Porque si no... Todos te van a odiar Sí, me odien Pero yo con este no voy a estar Pues todo esto fuera ¡Eso! ¡Este fuera! ¡Este me fuera! ¡Sí! ¡No! ¡Que no lo puedes echar! ¡Este fuera! ¡Anda! ¡Echa! ¡Este fuera! Ahí está la cosa Es que este es su casa, Unai Si nos quiere echar, nos echa Eh... Levanto la mano, profe, ¿puedo hablar? No Y que en serio Ya sabemos que la situación es complicada con Unai Pero queremos que la máxima vuelva a ser como antes Y el único boteo que falta es el tuyo Así que de parte de todos te pediríamos que aceptes a Unai Por muchas cosas que te haya hecho Pero que empecemos un poquito desde cero, ¿no chicos? Al final tú mandas y tú ahora me dices que no Será que no Y Unai te tendrás que ir Pues mira, te voy a perdonar, chaval ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Holaadem omnipotentes! Asi que nada, Maximum Squad.. Muchísimas gracias por ver este wedad de vídeo La máximos squad ha vuelto ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arenta! Ya ha sido harta, denle pedazo de like, sus cerebrados, canad 재arыв received Y como siempre digo Vive AL TIMXIMO Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal